Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24 7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Una enfermera estadounidense que se había quejado de la cuarentena obligada que le fue impuesta luego de regresar de África Occidental terminará el aislamiento y será trasladada hoy al estado de Maine. Se trata de Casey Hickard, quien a pesar de no presentar síntomas, fue puesta en cuarentena el viernes pasado después de llegar al aeropuerto de Newark en Nueva Jersey luego de haber trabajado en Sierra Leona, uno de los países más afectados por la epidemia del ébola. La decisión fue de aislarla, obedece a una serie de controles especiales anunciados el mismo viernes por las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey para quienes lleguen procedentes de las zonas expuestas al ébola. De otra parte, el Pentágono informó que 11 miembros del ejército de Estados Unidos fueron puestos en observación por 21 días en Italia después que estos regresaron del Iberia, esto a pesar de que ningún integrante del grupo muestra síntomas de ébola. Oficiales del Pentágono señalaron que el equipo de soldados no está en cuarentena, sino en lo que describieron como monitoreo controlado a dicho equipo se le realizó pruebas extensas en Iberia para descubrir posibles síntomas de ébola, aunque ninguno lo reflejó en ese entonces. Era cambiando de tema una adolescente de 14 años que resultó herida cuando otro estudiante abrió fuego dentro de una escuela secundaria en el estado de Washington murió, con lo que aumentó a tres la cifra de muertos en la tragedia. La joven Gia Soriano falleció anoche, dos días después de ser variada en medio de un incidente en el que un alumno de la escuela secundaria Marisville Pilchot, al norte de Seattle, abrió fuego contra varios de sus compañeros, mientras otros tres estudiantes seguían hospitalizados, dos en condición crítica y otro de gravedad. Los fiscales encargados de la acusación contra el atleta sudafricano Oscar Pistorios anunciaron que apelarán el verdicto y la sentencia por la muerte de su novia Riva Stinkham, ocurrida en febrero de 2013. En septiembre pasado, Pistorios fue declarado culpable de homicidio por la muerte a tiros de su novia en la casa que ambos compartían. La semana pasada, Pistorios fue sentenciado a cinco años de cárcel. Pistorios, de 27 años, comenzó a cumplir su condena la semana pasada luego de ser declarado culpable del delito de homicidio. Y la Fiscalía en Corea del Sur pidió la pena de muerte para el capitán del ferry que naufragó hace seis meses y que causó la muerte de 300 personas, la mayoría de ellos niños. Los fiscales del caso argumentan que el capitán ordenó permanecer en la embarcación accidentada, a pesar de que existían botes salvavidas para realizar el desalojo. También se pidió la pena de muerte para otros tres miembros de la tripulación. Y para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.